El pensador que vamos a trabajar hoy es bastante particular. Gracias. Me decía Adriano que es poco trabajado en algunos centros universitarios acá en Rosario. En Buenos Aires le dan un poco más de bola, pero tampoco es de los pensadores, digamos, que aparecen en los manuales de filosofía, digamos, de manera jerárquica, como importante. Nos pasó un poco con Epicuro la clase pasada. Espinosa es como una especie de continuador, no porque tenga mucho en común, sino por el lugar que ocupa en su tiempo, el lugar que ocupa incluso desde su biografía. Y esto que empecé a decir, como que es de esos pensadores que si uno dice pensadores antiguos y a Epicuro casi ni lo nombra, ¿no? Tiene que claramente introducirlo a Epicuro con una introducción que es como diciendo, bueno, y además de manera heterodoxa o filosofía no clásica, ¿no? Como que están Sócrates, Platón, Aristóteles, un par más dando vuelta por ahí, y Epicuro aparece medio como un alternativo, diríamos. Con Espinosa pasa lo mismo y es interesante porque, por otro lado, digamos, la oscuridad, si quieren, de Espinosa no es comparable con la de Epicuro, que tuvo como realmente bastante exclusión en su época. Con Espinosa se da otro fenómeno, pero, digamos, no es de los pensadores que tenga una postura en la filosofía de una polémica así tan fuerte. Si es polémica su postura, que ahora la vamos a ver, tal vez para mí lo más interesante, donde más me voy a concentrar en la clase de hoy, que es su concepción metafísica, su manera de ver el mundo, digo, sí es polémica, pero no irritativa para la filosofía, porque se enmarca en lo que es toda la corriente de pensamiento que a partir de René Descartes, ahora voy a escribir todo, se conoce con el nombre de racionalismo. Espinosa es uno de los pensadores racionalistas del siglo XVII. En esa trilogía que comienza en Descartes y pasa por Espinosa y Leibniz, son estos tres pensadores, Espinosa, Leibniz y Descartes, como los racionalistas modernos de la época preilustrada, o sea, antes del fenómeno del iluminismo, de la ilustración, aparecen estos tres pensadores. Y en ese sentido es polémico porque su propuesta choca con la de Descartes, básicamente, y choca con todo en algún punto, porque lo que propone Espinosa, tiro una palabra que por ahora nos va a dejar abierto a lo que viene, que es, él hace una propuesta de un universo monista. El monismo, qué palabra horrible, monismo, suena a mono y tiene que ver con mono, porque tiene que ver con uno, con unidad. El monismo, nada más que como para empezar a entender algo, contrapónganlo a dualismo. Básicamente, el monismo, contrapónganlo a dualismo. Y si cualquiera de ustedes, con un poco de filosofía, yo siempre supongo que acá entre ustedes hay de todo, hay gente que por ahí ya leyó un poco, gente que no leyó nunca nada, trato como de encontrar un punto medio en las cosas que explico, pero digo, si algo les suena a ustedes en relación a la palabra dualismo, claramente nos lleva a la idea de que hay dos mundos, o básicamente de que hay toda una línea filosófica que separa lo perfecto de lo imperfecto, lo finito de lo infinito, lo que se evidencia o se manifiesta de manera inmediata de lo que está por debajo del fundamento, de las razones ocultas. El dualismo tiene todas esas formas. Hay dos realidades que para algunos pensadores son realidades existentes concretas, como por ejemplo para Platón, hay otro mundo perfecto que no es este, del cual este es una copia. pero esta idea de que hay, si no quieren ser tan extremos, un mundo con sus contingencias, que es este, donde todo cambia, se degrada, se corrompe, está limitado, y hay otro mundo que es el mundo de los fundamentos, de las razones, de la verdad, de las matrices, de los arquetipos, que podemos resumirlo en ese dualismo o dicotomía tan simple que es pensar que en este mundo todo es imperfecto, pero que hay lo perfecto. Si algunos de ustedes no se copa con una metafísica tan dura, sin embargo podría engancharse con la idea de que si hay un mundo como este, donde todo es imperfecto, debe haber, aunque sea idealmente, la idea de perfección. Pero bueno, ya hay una cesura. ¿Cesura? Sí, ¿no? Eso. Hay un hiato, peor. Hay una quebradura, que separa dos mundos, y este ha sido dos realidades, dos modelos, y este ha sido el gran problema de la filosofía. No cómo sostener que hay otro mundo, que ya de por sí es un escándalo, poder fundamentar filosóficamente que existe lo perfecto, sino un problema mayor, parece más tonto, pero no lo es, que es cómo se vinculan los dos mundos. Porque, de última, si al final de todo nos hacemos la película y nos creemos que hay otro mundo donde todo es perfecto, a diferencia de este, donde no nos morimos, donde el alma es perfecta, donde hay almas, donde hay perfección, lo importante es saber cómo llegamos o de qué manera nos impacta. Y ese ha sido el gran, la gran deuda de la filosofía. Es más fácil fundamentar que hay otro mundo que fundamentar cómo se relacionan los dos mundos. Y esto, aunque les parezca, incluso tirado de los pelos, porque traigo, voy a dar ahora un ejemplo desde otro lugar, de ahí la importancia del cristianismo, que en su naturaleza narrativa tiene un personaje con una pata arriba y con una pata abajo. Une, marca una continuidad. El Cristo marca esa continuidad. Por eso tanta la importancia, la convicción del relato cristiano, porque logra unir algo que en principio parece imposible. Entonces les decía, no es tan polémico Spinoza para la filosofía. Si quieren, desde el punto de vista filosófico, a Spinoza lo vamos a entender como alguien que se pelea con Descartes y que en esa pelea vamos a mostrar sus diferencias, Descartes vendría a ser como la coronación moderna del dualismo. O sea, en Descartes hay dualismo. Hay alma y cuerpo, hay mundo sensible, mundo intelectual, hay una separación. En Spinoza no. Y entonces hay una diferencia. Claro que esto que dije hasta ahora, en realidad generaría, para el que me está siguiendo, generaría una rápida reacción que es, ah, ¿niega los dos mundos? Entonces, ¿por cuál se juega? ¿Con cuál se queda? Porque si negamos el dualismo, no me banco la palabra dualismo, ¿no? ¿Vieron qué? Suena dualde. No tengo nada que decir, no. Todo bien. Pero suena a otra cosa. Esperen que me pongo azúcar en el mundo real. Este, bueno, el famoso palillo inexistente, marcador. Esto se está, esto se está viendo por streaming. Vean. Bueno. No importa. La reacción inmediata, ¿cuál es? Es, niega el dualismo, bueno, ¿con qué se queda? ¿No? Porque negar el dualismo es tomar partido por una u otra postura. Y si uno dice, siglo XVII, filosofía moderna, y uno dice, bueno, niega el cielo, niega la perfección, cielo entre comillas, ¿no? Niega la perfección. Y se queda con la imperfección. Y si alguno de ustedes, antes de venir a esta clase, que me imagino sabían que era de Spinoza, googlearon, Spinoza, y lo primero que les aparece es, tal vez, su slogan, su frase más famosa, la que más queda, que es, Deus siue natura, o en castellano, Dios, o sea, la naturaleza. o sea, que con un mero googleo sabemos que hay una equivalencia en Spinoza de Dios con la naturaleza. Uno dice, claro, mató a Dios, se quedó con la naturaleza, dice que Dios es la naturaleza. no dice Dios es la naturaleza, dice Dios, coma, o sea, la naturaleza. Pero, hagámoslo pasar por ahora como una equivalencia directa. Dios es la naturaleza, entonces decimos, bueno, se jugó por la naturaleza. Pero quiero decirles algo, yo les dije que era un monista. No es que niega un mundo de los dos. Ser monista es mucho más extraño en el planteo, porque lo que propone Spinoza sostiene, por decir así, la faceta material y la faceta ideal de las entidades. Sostiene, lo voy a decir más simple, sostiene que hay alma y cuerpo, que sería como casi el emblema de todo dualismo. Pero para Spinoza hay continuidad, no hay separación, son dos formas de lo mismo. Para Spinoza hay un único mundo, una única totalidad, una única naturaleza que se nos manifiesta de formas distintas. Se nos manifiesta desde el alma y se nos manifiesta desde el cuerpo. Se nos manifiesta desde lo material, vamos a usar una palabra que no está buena, pero se va a entender mejor, se nos manifiesta desde lo espiritual. Lo espiritual y lo material son dos facetas con las que el mundo se manifiesta. Dos facetas entre infinitas facetas más, dice Spinoza. Pero dos facetas que no están separadas, son lo mismo, son manifestaciones de lo mismo. ¿Saben por qué es monista Spinoza? Porque hay un mundo. Pero ese mundo se nos presenta a nosotros desde, vamos a usar esta metáfora, lenguajes diferentes. Es como si yo dijera, quiero entender lo que es el mundo. Voy a leer en inglés y ahora voy a leer en español. Imagínense que el inglés es el alma y que el español es el cuerpo. O sea, cuerpo y alma no son dos entidades separadas, son dos expresiones de lo mismo, dos géneros. Hay una misma realidad, pero que a nosotros nos adviene desde lenguajes diferentes. Las próximas dos horas voy a explicar esto para que se entienda lo que acabo de decir. Porque es raro. Y esa es la extrañeza de Spinoza. Sostener la dualidad y hacerla desaparecer entre infinitas formas posibles de las cuales la dualidad son dos más. Voy a anticipar otro tema sin que se asusten. Spinoza dice que la extensión y el entendimiento, extensión, corporalidad, entendimiento, espiritualidad, cuerpo y alma, de nuevo, esas dos formas en que la realidad se nos manifiesta son dos de las infinitas formas posibles en que la realidad se manifiesta, pero que el ser humano, que es un moco, que es muy frágil, que es muy finito, solo accede de esas infinitas formas a dos. Alguien superior a nosotros en capacidad cognitiva, además de entender las cosas desde la corporalidad y desde la espiritualidad, podría entender las cosas desde otros atributos más. pero el ser humano por naturaleza está reducido, diríamos, a esas dos dimensiones. Ahora, la realidad no se reduce a dos dimensiones. ¿Saben cuántas dimensiones tiene la realidad para Spinoza? Infinitas. Miren lo que somos. Nada. porque si de infinitas formas en que la realidad se manifiesta, nosotros solo podemos acceder a dos, es como si hubiese infinitos lenguajes y nosotros solo pudiéramos hablar dos. Somos chiquitos. Frente a una totalidad, y acá las palabras empiezan a tener peso, frente a una totalidad que si la hay, para Spinoza la hay, es inmensa. Es inmensa. Digo, el gran sueño humano de poder acceder a la totalidad siendo lo que somos es lo que se está discutiendo, ¿no? Porque en realidad si hay una totalidad y pensamos a fondo la idea de una realidad absoluta, de una totalidad universal, nuestro acceso a ella es muy frágil, muy pequeño. Es más, solo le entramos por dos caminos posibles. Piensen así, a la realidad, a la realidad, sigo con metáforas, llegamos desde infinitas vías posibles. Nosotros solo podemos acceder por dos. Por ahí hay otras criaturas, lo desconocemos. Supónganse un ángel. ¿Existen los ángeles? No, ¿no? No dijeron ni sí ni no, ¿eh? O la pregunta les pareció una espelotudez, o no me estaban escuchando, o realmente fue una respuesta fuerte. Ni. ¿Existen los ángeles? Si existieran por definición de ángel, entre otras cosas, el ángel tendría en este esquema de Spinoza la posibilidad de acceder a la realidad, además, que desde la extensión, el cuerpo, y el entendimiento, el alma, desde otras múltiples perspectivas, más que nosotros ni nos imaginamos cómo pueden ser. pero si hay una totalidad, esa totalidad es infinita y algo que rompemos las bolas siempre en este curso, la capacidad que tiene el ser humano con su razón de acceder al infinito es limitadísima. Digo, la gran omnipotencia humana es creer que con este cerebro condicionado, situado, además, en un cuerpo, un cerebro que pesa un kilo cuatrocientos, un kilo quinientos, tiene la capa y que se muere, y que se degrada, y que se golpea un poco la cabeza contra una pared y ya no funciona, que ese cerebro tiene la capacidad de alcanzar la totalidad. ¡Wow! O es muy poca la totalidad o es muy chiquita la totalidad para que ese cerebro, un cerebro aparte, que es como un flan, ¿vieron? Que es como una gelatina aparte que agarrás el cerebro y lo tirás al piso, lo pizás, estalla en múltiples flanes y ese cerebro nosotros creemos, pero por algo lo creemos también, porque eso genera nuestro cerebro, la capacidad de alcanzar un conocimiento inacabado, o sea, infinitamente abierto del infinito. Yo le banco a Spinoza el infinito y le banco el modo por el que él sostiene su argumento, porque realmente si hay un infinito, digamos, banquémosle su inmensidad. Si hay una totalidad, no la reduzcamos y la peor manera de reducir la totalidad es pensar que el ser humano puede tener acceso, porque si algo tenemos en claro es lo que es un ser humano y si algo tenemos en claro también es que es una totalidad y son dos extremos como para plantear tan confiadamente que podemos. La otra polémica donde sí hay una polémica fuerte, repito, esta es la polémica filosófica, nada, interesantísima, se pelea con Descartes, va a haber una interesante reformulación del pensamiento aristotélico que ahora vamos a trabajar, plantea el monismo contra el dualismo, sí, usando conceptos propios de la filosofía, siga hablando de sustancias, siga hablando de entendimiento, alma, cuerpo, pero donde Spinoza da una batalla que de algún modo condiciona no solo su pensamiento sino su vida es en la religión, porque así como la polémica al interior de la filosofía es fuerte pero no determinante para mi lectura, la polémica que genera Spinoza en su comunidad de origen religiosa es letal. Spinoza da una fuerte, genera una fuerte polémica en la comunidad judía de Amsterdam del siglo XVII comunidad que lo excomulga la excomunión en Holanda era un método utilizado por los rabinos judíos de Amsterdam de manera bastante usual sobre todo para aquellos que no suscribían al cumplimiento de las normativas. Ahora vamos a hablar un poco también de ese aspecto simplemente para introducir el tema decirles que hubo los últimos dos excomulgados de la historia de esa comunidad judía y de la excomunión en general como método que después se fue perdiendo fueron Spinoza y posterior a Spinoza Juan de Prado que era otro pensador de la época y después de hecho la república holandesa prohíbe las excomuniones ya que Spinoza tiene el lujo de ser de los últimos excomulgados ¿qué significa excomulgado? que lo echan de su lugar de pertenencia en esa época echarte del lugar de pertenencia no es como ahora que te echan de una religión no pasa nada o te echan más fuerte que te echen tipo no sé de un club de fútbol no podés ser más de boca imagínate eso es fuerte pero digamos en ese momento la identidad estaba muy jugada sobre todo en la pertenencia religiosa y en especial en la Amsterdam del siglo XVII donde asume un gobierno republicano a cargo de Jan de Witt que genera lo que por ahí algunos se acuerdan de historia una época de tolerancia religiosa muy importante Amsterdam es el único lugar en ese momento de Europa donde los judíos viven no encerrados sino digamos compartiendo la ciudad con los calvinistas con los distintos tipos de ciudadanos de Amsterdam cristianos en todos sus distintos subgrupos de manera abierta respetando sus prácticas y viviendo de acuerdo a sus normativas o sea es una época inédita en todo el resto de Europa son o perseguidos o recluidos en los guetos que se van formando en las distintas ciudades de Europa acá no y Spinoza nace en el seno de esa comunidad y cuando tiene nació en 1632 los comulgan en 1656 me ayudan 24 ¿no? 24 años 1632 1656 ¿hice bien la cuenta? sí a los 24 años los comulgan la excomunión no se las voy a leer tengo acá el texto búsquenla es tremenda no es tipo te echamos es tipo maldito eres entre todas las personas del mundo ojalá se te caiga el cuerpo se te muera toda la gente es de una violencia de una violencia insoportable desde la letra ¿no? es muy interesante el tema de la excomunión porque Spinoza escribe seis libros los seis libros dan para que los comulguen digo no es que no hizo nada digamos pero ninguno había sido publicado ni había sido escrito cuando los comulgan a los 24 años con lo cual hay todo un misterio hermosísimo que muchos intelectuales han trabajado alrededor de por qué comulgan a Spinoza si todavía no había publicado nada de hecho todas sus publicaciones son posteriores pero lo que me interesa ya que después voy a retomar este aspecto lo que me interesa centralizar ahora es esto de los seis libros que escribe yo voy a trabajar con ustedes el que para mí es el más filosófico el más importante que se llama la ética tiene un subtítulo bastante particular ética demostrada al modo geométrico hay que demostrar una ética al modo geométrico vamos a ver qué significa sin embargo en la ética demostrada al modo geométrico no es un libro que un religioso le cause tanto resquemor un religioso fundamentalista le causa resquemor cualquier cosa o sea que no sería el caso es un libro donde habla de Dios la ética empieza el primer capítulo se llama de Dios y hay toda una serie de definiciones como la de Dios o sea la naturaleza que atraviesa este texto pero no es un libro que genere tanto les decía este rechazo el libro que escribe Spinoza que más rechazo genera se llama el tratado teológico político tratado teológico político ¿por qué? porque es un libro yo les diría que es la primera obra escrita donde el propósito del tratado teológico político es una deconstrucción de la Biblia Spinoza es aquel que agarra un texto como la Biblia y va demostrando su no origen revelado va despojándolo de religiosidad de trascendentalidad de metafísica de fe que los milagros no existen que el libro fue escrito en el siglo tanto que es un producto histórico o sea va convirtiendo si quieren primero a la Biblia de ser un libro religioso a ser un libro histórico va mostrando el carácter histórico de la Biblia y después que es tal vez lo más insoportable para toda comunidad religiosa porque el tratado teológico político básicamente se la agarra con el antiguo testamento pero también le dedica un capítulo entero a los evangelios también se la agarra con el nuevo testamento porque lo que hace es tratar de rescatar lo que para Spinoza es lo más válido del texto bíblico que no tiene nada que ver con temas de la fe sino que tiene que ver con tratar de rescatar de ese libro su mensaje humanista eso hace Spinoza una lectura humanista de la Biblia si uno le quita toda la parafernalia proto-religiosa nos queda un libro que habla del amor del amor a lo real a Dios recuerden que lo real igual a Dios para Spinoza un libro que nos habla del amor al prójimo tiro todo todo lo que tiene la Biblia y me quedo solo con una idea dice Spinoza ama a tu prójimo como a ti mismo pero eso ya no necesito que Dios abra las aguas del mar rojo que Jesús resucite a Lázaro no necesito nada de eso necesito convertir un libro de probada de probado origen histórico en un libro ético en un libro que me ayude a ser mejor ser humano Spinoza diría a que crezca mi potencia de vida a mejorar mi relación con los otros porque está buenísimo el libro pero hay que sacarle toda la y usa esta palabra en el tratado político toda la superstición piensen la palabra superstición es la que más le duele a un monoteísta o sea cuando vos a un religioso judío cristiano le decís che esos mitos en los que ustedes creen lo mío es una religión no es un mito lo mismo que te dicen porque mito está como tan degradado el término para mí es un término fascinante digamos yo vivo entre mitos vivo pero hay una lectura negativa porque la religión monoteísta obviamente se diferencia todo el tiempo de la mitología ¿no? marcándose no sólo como una religión revelada sino como una religión racional ese es el problema marcándose como una religión con la que se puede comulgar para construir sentido mientras que el mito es superstición charlatanería cosas por el estilo pero Spinoza pega ahí Spinoza agarra en el tratado teológico-político tiene 22 capítulos está dividido en dos partes la primera parte que son 15 capítulos está enteramente dedicado a desmontar todo lo que para él son los productos de la superstición y de la imaginación puestos en ese libro ahora le sacamos todo eso pierde valor el libro y Spinoza tiene una conclusión fascinante no gana es un librazo me lo llevo a la tumba pero sacame toda la porquería primero bueno toda esa porquería para él es lo que mantiene viva la religión para el religioso un libro despojado de todos esos elementos mágicos digamos o míticos bueno no es la biblia y entonces mete el dedo en la llaga porque Spinoza proviene de una comunidad religiosa de origen entonces es más impactante digo si hoy alguno de nosotros que podemos tener una relación de identidad con la religión light nula o distante decimos algo así dicen bueno mira a este boludo que no cree en Dios punto pero en este momento de la historia hay un mundo secular les diría incluso hasta mayor mayor no no es así pero de tanta importancia que el mundo con tanta importancia como el mundo religioso cuantitativamente hablando en ese momento no en ese momento no existía lo que hoy nosotros llamamos un ciudadano secular un ateo una de las acusaciones más fuertes que le hacen de los epítetos más fuertes que le hacen a Spinoza es esa es como alguien lo llama en vida de él creo todavía el ateo virtuoso y empieza a circular en el mundo del saber recuerden que el mundo del saber es rescolástico todavía aunque ya estaban retiradas todavía era muy fuerte la impronta religiosa Spinoza era una especie de demonio y el epíteto de ateos muy fuerte pero ¿por qué es más fuerte? porque no habían ateos les agrego otro problema si me siguen que es que incluso la relación con el cristianismo es una relación más simple quiero decir sobre todo para quienes quieran romper con la comunidad religiosa de origen como la cristiana en especial porque con el cristianismo hay una relación de fe y si retiro la fe me voy a la mierda soy hijo de mamá y papá cristiano pero no creo en nada ¿qué soy? nada soy feliz no sé soy Darío soy pincha soy peronista soy algo pero no hay una transmisión no queda ah tu mamá y tu papá iban a la iglesia y a mí no me importa no me lo llevo en mi ser con el mundo judío no pasa así y él viene del mundo judío su mamá y su papá eran judíos bueno yo rompí me fui ¿qué sos? un judío que rompió no pero ya no soy y si ¿no? Levinas decía no se sale del judaísmo ¿no? tiene un libro fascinante Levinas que dice el que nos dice de los judíos Levinas el que nos enseñó que no nos podemos evadir del judaísmo fue Hitler dice Levinas tremendo pero hay algo de eso que se viene gestando y el primer odio aborrecimiento que recibe Spinoza es su propia comunidad porque él quiere romper en una relación que no es meramente religiosa no está en el mismo plano ser judío y ser cristiano aunque ambas sean formas religiosas el judaísmo posee algo más que una religión en su naturaleza identitaria entonces Spinoza pasa como el primer secular el primer judío no religioso eso en el cristianismo es difícil que uno diga ¿qué sos? yo soy cristiano no religioso no no sos cristiano porque el cristianismo es una religión ahora si sos judío vos podés decir soy judío no religioso soy judío ateo ¿cómo vas a ser judío ateo? si sos judío o sos religioso no y Spinoza es el primero el primero famoso que sigue ese camino de hecho cuando los comulgan se va obviamente con los calvinistas con los colegiantes que era como una una agrupación un agrupamiento de calvinistas bastante antieclesiásticos se junta con los filósofos o sea vive su vida con lo que hoy llamaríamos en Rosario un judío asimilado ¿no? digamos que que por ahí tiene origen en 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 una familia judía pero que no no reconoce en ninguna práctica ni aspecto ese origen pero va a seguir siendo siempre el judío en algún punto eso es lo que aparece fuertemente en Spinoza y eso le atraviesa su vida entonces es mucho más polémico Spinoza se empezó a volver a leer en los lugares judíos serios digamos de sabiduría judía más propios este de cierta eh profundización de de la cultura y del pensamiento judío ¿saben cuándo? hace 50 años estamos hablando del siglo XVII siempre fue un paria siempre fue mala palabra los lugares más ortodoxos de las religiones lo siguen negando y lo siguen acusando de alguna manera de de esto ¿no? de transgresor de subversivo piensen otro dato medio medio también chiquito pero para mí es muy emblemático casi todos ustedes estuvieron en la clase de Epicuro digamos la excomunión básicamente tenía como principal propósito o principal sujeto de la excomunión a aquellos que la comunidad religiosa consideraban epicúreos o sea que el epicureísmo recuerden atomismo materialismo más allá del hedonismo la concepción metafísica del epicureísmo es insoportable para la religión y hay algo de eso que pervive en en Spinoza y de digamos y que recibe digamos todo el el rechazo de su comunidad de origen entonces un pensador básicamente como verán muy polémico muy polémico y que es interesante tratar de inscribirlo en la historia de la cultura y la filosofía moderna ¿por qué digo esto? porque Spinoza se va a inscribir dentro de lo que se conoce con el término modernidad o sea Spinoza es de los pensadores modernos pero sobre todo es de los pioneros del pensamiento moderno y entonces otro elemento disruptivo en su obra que lo coloca en este lugar raro que lo coloca en este lugar de extrañamiento es que Spinoza queda en un lugar intermedio no terminamos de comprender en este pensador si su pensamiento ya está totalmente alejado del pensamiento antiguo si su pensamiento ya está completamente adentrado en el pensamiento moderno o nos queda pululando en la mitad es quedarnos pululando en la mitad en los tránsitos en las transiciones puede ser visto como algo negativo como algo recopado depende de cómo uno evalúe todo el siglo XVII es un siglo de interregno es un siglo por ahí leía un después les voy a dar bibliografía pero el catedrático argentino especialista en Spinoza que estuvo trabajando con alguno de ustedes es Diego Tatian decano de la facultad de filosofía de la universidad de Córdoba tiene millones de libros escritos sobre Spinoza lo conoce lo conoce viajó en el tiempo estuvo con él parece eso porque escribe sobre Spinoza como si lo conociera íntegramente y muchas de las cosas que yo digo en clase surgen de lecturas además de las lecturas de los clásicos comentaristas que después les voy a decir quiénes son sobre Spinoza de las lecturas que hace Diego Diego en uno de sus tantos textos dice que Spinoza vive una época en la que ya Dios no habitaba ese tiempo pero todavía no había llegado la historia dice Diego que es ese otro concepto que va a reemplazar a Dios como fundamento y sentido de lo que hacemos de lo que somos dejamos de ser teocéntricos para pasar a ser antropocéntricos ahora lo explico y el antropocentrismo supone sobre todo un desarrollo en la historia dejamos de creer en Dios para pasar a creer en la historia creer en la historia es creer que hay un despliegue teleológico o sea con una finalidad que se va cumpliendo a lo largo de los tiempos nada es otra manera de creer en Dios pero más cool en realidad y más bajada a tierra más propia de lo humano pero no abandona la idea de que hay un fundamento un sentido último que ordena nuestra realidad el siglo XVII es ese momento no de crisis si quieren podemos llamarla crisis pero es un momento impuro mixto porque como que no se termina de definir por ejemplo el primer pensador importante de la modernidad es René Descartes Descartes le dedica toda su obra a ensalzar a la razón humana como único método y herramienta para alcanzar una certeza se desprende de todo pensamiento religioso de toda práctica religiosa de la fe de las fuentes bíblicas tira todo a la mierda y solo confía en el poder de la razón cuando con la razón alcanza la primera certeza que es pienso luego existo en ese momento demuestra la existencia de Dios y ese Dios que se había sacado de encima lo vuelve a meter por la ventana fundamentado de otro modo pero como que uno ve un Descartes que empieza a hacer filosofía peleándose contra la religión pero no puede prescindir de la idea de Dios termina coronando toda su filosofía entonces uno tiene la sensación con Descartes que es che tuviste ahí para qué y Descartes casi nos miraría diciendo bueno venimos al siglo XVII bancate digamos toda la inquisición alrededor todo el mundo mirándote con cara de orto el pensamiento tiene una proyección interesante si no fuera por Descartes no existiría toda la filosofía posterior pero no pudo y entonces aparece esa dualidad para nosotros para nosotros que nos creemos tan claros y evidentes y racionalmente intachables Descartes cometió un error o una traición o se cagó yo cuando explico Descartes en la secundaria los alumnos de secundaria me dicen se cagó al final porque lo leen bien ¿no? como tipo valentía cobardía y no porque aparte incluso cuando uno lo lee en original a Descartes Dios estuvo siempre presente no es que lo metió al final era obvio que iba a llegar ahí pero lo que está viviendo es un un momento de tránsito tal vez de los más interesantes yo creo que nuestro tiempo es un tiempo de tránsito lo que llamamos posmodernidad tiene como toda esa ambigüedad dentro de un futuro bastante cercano o no se mirarán estos tiempos como un tiempo donde nos estamos peleando con la modernidad pero no sabemos a dónde estamos yendo y entonces todo es como bastante hay mucho contraste ¿no? mucho pastiche hay hay mucha mezcla y eso pasaba hay un autor fascinante que se llama es un epistemólogo en realidad que se llamaba Stephen Toulmin Toulmin escribo un libro que yo me lo compré en una feria me acuerdo a 8 pesos que se llama Cosmópolis que trata esta época Galileo es esta época Newton es esta época estamos hablando del siglo XVII un siglo digamos repito donde frente a la religión escolástica institucional medieval hay un retroceso importante de las instituciones religiosas evidentemente pero no desapareció la religión al revés digo un dato histórico que parece menor la inquisición todos saben de lo que estoy hablando ¿no? la institución que la iglesia genera para reprimir a todos los descarreados ¿cuándo se origina la inquisición? ¿en la edad media o en la modernidad? uno dice en la edad media porque no en la modernidad al revés la inquisición empieza en la edad media pero digamos tiene su momento de mayor furor cuando la iglesia siente que se le va el mundo de las manos y entonces se radicaliza en el juicio a Galileo es en el siglo XVII no es en la edad media o sea el poder de la iglesia bueno sigue hasta ahora ¿no? hay un poder fuerte ahí ¿sí? para que vean que en este siglo XVII estamos todavía como en una especie de componenda bastante extraña yo le voy a dar una vuelta más quiero explicarla así yo creo que Spinoza al igual que Descartes al igual que Leibniz tratan de hacer esto ya lo vamos a ver Descartes lo di el año pasado ¿sí? por eso no lo doy este año digamos tratan de hacer esto tratan como de poder sostener un conocimiento de la totalidad que nos brindaba la religión pero sin religión digamos venimos de un mundo medieval cuya mejor manera de ser presentado es como un mundo teocéntrico palabra que como saben viene de teo que es Dios y centrismo no es Dios en el centro pero tipo buscar en el ecuador a ver dónde está Dios en el centro del mundo centro acá significa sujeto causa fundamento razón de ser la razón de ser de todo lo que hay es Dios la religión la iglesia el fundamento último el sentido final lo da eso es ser sujeto sub sub yectum de ahí viene sujeto lo que está por debajo de lo que se muestra de lo eyecto eso es sujeto en latín sub yectum lo que está por debajo de lo eyectado o sea el fundamento es Dios la religión la fe la iglesia Dios me garantizaba un conocimiento de la totalidad ¿quieren entender el mundo? si yo les dijese che queremos entender el mundo sí ¿qué hacemos para entender el mundo? ¿qué decimos? ¿qué hacemos? vamos a un laboratorio agarramos un microscopio un telescopio investigamos quiero conocer cómo es el mundo ¿qué hacemos? investigamos en la edad media ¿quieren conocer el mundo? sí ¿qué hacemos? leemos la Biblia ¿pero y cuándo investigo? investigar es leer la Biblia ¿pero y por qué? porque en la Biblia está la verdad porque la Biblia es el libro revelado por Dios no, pero yo quiero saber si Marte tiene luna o no tiene luna lee la Biblia ¿en qué parte de la Biblia dice si Marte tiene luna? lee ya vas a llegar llegaban a todo todo ¿saben cómo es el juicio de Galileo? el problema central no me acuerdo si lo expliqué esto en la clase pasada imposible porque hablé de Picuro así que nada pero es famoso el juicio a Galileo porque en realidad sucede lo siguiente Galileo empieza a jorobar después de Copérnico un cura con que la Tierra no es el centro del universo y Copérnico había dicho que el Sol era el centro del universo y que la Tierra giraba al revés después viene Galileo Kepler y después viene Newton que es el que arma el quilombo final porque dice que no hay centro que el universo es infinito que eso es lo más subversivo para una lectura religiosa del mundo porque no hay orden al ser infinito desaparece el orden pero Galileo está como ahí en el medio y entonces él quiere demostrar que no es la Tierra la que está en el centro sino que la Tierra se mueve entonces va con sus telescopios que es un invento de la época y le hacen un juicio y el cardenal Bellarmine no Bellarmine le dice escúcheme ¿qué me trae? no, yo le quiero mostrar con los telescopios pero mire decía Bellarmine hay un libro de la Biblia que es el sexto libro ¿saben que la Biblia viene de Antiguo Nuevo Testamento? Antiguo Testamento Pentateuco el primer libro la primera parte Pentateuco jueces profetas escritos Pentateuco profetas escritos en el Pentateuco son cinco libros el sexto el primero de profetas se llama Josué que es el regreso de los hebreos después del Egipto porque los que salieron nada se hicieron los malos entonces Dios los castigó y les dijo no puede ninguno de ustedes va a entrar a la Tierra Prometida y los tiene 40 años boludeando por el desierto hasta que se mueren todos y los que llegan a la Tierra Prometida son nueva generación que nacieron en el desierto y los lidera este Josué Josué entra pero claro la Tierra Prometida está llena de gente entonces hay que liquidar a todos para quedarse con la Tierra Prometida entonces empieza uno otro otro pueblo empieza a reventar uno tras otro llega uno que no me acuerdo cuál los quiere reventar no puede los sitia no caen no se rinden le tira con todo no pasa nada y viene la noche entonces Josué sabe que si llega la noche pierde la batalla entonces reza y dice le pide a Dios que no caiga la noche y el que escribió la Biblia mandó entonces pum literal y Dios detuvo el movimiento del sol 1500 años sin que Occidente se pudiera mover de ese axioma la astronomía padeció eso y detrás de la astronomía la física y toda la ciencia no es joda no es joda porque en la antigüedad ya se podría haber ido por ese lado pero en el medio está la edad media y de algún modo este axioma que es que en la Biblia dice Dios detuvo el movimiento del sol bueno lo escribió alguien que vio el sol pum no la Biblia es un libro revelado no lo escribieron humanos lo escribieron humanos inspirados pero no si ahí dice eso dice el cardenal dijo la iglesia durante tantos siglos entonces no entonces iba Galileo y decía pero le decía al cardenal pero cardenal mire por el telescopio y es tremenda la escena ¿no? bueno si leyeron la obra de Bertolt Brecht Galileo es fascinante como bájense la olla es fascinante si les gusta el tema cómo va armando los personajes y entonces el cardenal agarra el telescopio lo mira con cara de asco así dice usted me va a decir que este pedazo de lata me va a mí a otorgar más verdad que el libro de Dios y agarra el telescopio con una mano y la Biblia con la otra y es obvio en la Biblia está la verdad un pedazo de lata o sea si mis ojos ven una cosa diferente a lo que dice la Biblia y yo creo fanáticamente en la Biblia me saco los ojos el problema y aparte un ojo si el cerebro es un flan el ojo métanse acá el dedo pinchen fuerte se les sale el ojo no me hagan caso ahí hay una para que salimos en los diarios la Facultad Libre instó a sus estudiantes a sacarse los ojos pero es nada un ojo un ojo un ojo si lo pones en el piso es ese y por el ojo ves todo peor todavía es tremendo la Biblia bueno nada el libro de Dios o sea Dios bajó y escribió para la eternidad de los tiempos su verdad en ese libro no se metió con boludeces espinosa y menos en esa época hoy todavía decís una cosa así yo cada vez que digo una cosa así siempre me aparece alguien en Facebook o en Twitter puteándome imagínense en el siglo XVII un siglo de reacción muy fuerte o sea Spinoza la pasó mal ¿no? entonces quiero ir a lo a lo filosófico que es lo que me importa ¿qué es esto? a ver si se entiende tiene una complejidad pero la vamos a hacer fácil ¿qué es esto? digamos con la crisis de la religión quien toma el lugar de Teo es el hombre ay yo tenía un marcador acá está es el hombre o sea ateocentrismo lo reemplaza antropo un asco esto a teocentrismo lo reemplaza antropocentrismo esta es la mejor manera de entender el pasaje de la antigüedad o de la edad media a la modernidad ¿qué es antropo? bueno ser humano en realidad ¿no? pero sigamos con el falobocentrismo ser humano hombre no es lo mismo que Dios sea el fundamento último a que el hombre sea el fundamento último ¿por qué? primera primera interpretación rápida no le da claro es como uno diría bueno a Dios tampoco está bien pero es Dios bueno pero no creo no importa si crees o no si hay un Dios y si Dios ejerció esa función la metáfora de Dios mientras cumplió el rol de ser sujeto y fundamento de todo el mundo funcionaba ahora cuando reemplazas a Dios por el ser humano mostrame de qué modo un ser humano puede ser fundamento último de la realidad como lo era Dios Dios que no cambia que no muere que es eterno idéntico a sí mismo para siempre ahora poneme al ser humano primera pregunta ¿cuál? ¿el alemán o el francés? porque no es lo mismo ¿macho o hembra? ¿heterosexual o homosexual? ¿burgués o obrero? negro o blanco ¿cuál? primera pregunta bueno el ser humano ¿no? bueno el ser humano que Europa coloca como sucedaño de Dios es el sujeto burgués macho amo propietario este cristiano occidental y europeo que se establece como modelo de lo humano segundo problema ¿por qué uno de los tantos seres humanos va a tener razón y no otros? ¿por qué una teoría y no otra? no, bueno antropocentrismo el hombre como fundamento ok ¿quién? de nuevo no estoy en este mismo problema el darwinismo ok el marxismo ok el positivismo ok el simbolismo no, pará ¿cuál? y no aparece una teoría otra teoría refuta la anterior otra refuta la anterior la otra refuta la anterior o sea poner al sujeto humano como centro significa abrir la caja de Pandora porque no vas a poder jugar el rol de sujeto con la solvencia de Dios bueno pero Dios no existía no importa pero la función la cumplía ahora el ser humano es un quilombo ¿por qué? porque no le da porque es más chico es más limitado entonces ahora por ahí se va a entender un poco más a lo que iba antes yo digo en este sentido cuando cae el teocentrismo lo digo en términos nichianos muerto Dios muere también la posibilidad de seguir pensando que hay un fundamento último que me explique la totalidad no muere solo Dios muere la función también si el ser humano es ahora el fundamento entonces la misma idea de fundamento cambió porque el ser humano no se puede poner la ropa de Dios no solo cambia la figurita no es solamente que antropo reemplaza ateo si antropo reemplaza ateo este rol cambia porque Dios si me garantizaba respuesta para todo el ser humano no el ser humano que me garantiza respuestas frágiles provisorias transitorias que se autorrefutan un mundo a la deriva que es esto que nos toca vivir a nosotros libres eso sí sin ningún trascendente Dios o lo que sea que nos domine el gran debate de la modernidad es ganamos en libertad perdemos claramente en seguridad porque la totalidad se rompe entonces van a aparecer vamos a ver la clase que viene Hegel Marx como una manera de recuperar cierta totalidad que se había roto ¿qué hace Spinoza? Spinoza dice y esto es lo interesante del siglo XVII la razón humana puede pretender alcanzar el mismo tiempo el mismo tipo de totalidad que existía con Dios o sea todavía Spinoza cree que es posible sacar a la religión del juego y que la razón sólo el funcionamiento de nuestra razón va a poder generar un tipo de conocimiento de la totalidad similar al que nos proveía la religión pero más consistente porque va a ser sólo generada por la autonomía de nuestra razón y el modelo de conocimiento que va a utilizar para ello Spinoza el modelo de ciencia que va a utilizar para ello es la matemática Spinoza cree que con el desarrollo pleno de la ciencia matemática se puede hacer lo digo así metafóricamente una radiografía de la totalidad puedo alcanzar el conocimiento del mundo a través del mero y solo ejercicio de mi razón en eso es radicalmente moderno confía ciegamente diría en el poder de la razón pero ese poder de la razón y esto es lo más impactante no abandona no suelta conceptos religiosos tradicionales Tatian se pregunta en uno de sus libros todo el sistema de Spinoza funcionaría sin usar la palabra Dios y Tatian muy inteligentemente dice obvio y entonces para que la usa porque vive en su contexto porque está dando una batalla porque está dando una pelea porque tampoco es simple sacarse la palabra de encima ahora el sistema funciona igual esto es lo interesante y sin embargo todos son hijos de su tiempo el momento en el que la modernidad entiende que si el hombre es el sujeto su conocimiento va a ser siempre limitado se conoce en la cultura occidental con el nombre de iluminismo el pensamiento ilustrado siglo XVIII faltó un siglo falta un siglo para que venga vamos a ver la clase que viene para que venga Kant y diga hola miren no lo podemos todo no pero hay una totalidad renuncia concentrate en lo que tu entendimiento puede entender y en lo que no solta faltan 100 años acá vivimos les diría como ese momento de gloria de los primeros pensadores que ven que la religión empieza a retroceder toman la posta y dicen con la filosofía sola podemos alcanzar los mismos resultados entonces ¿qué da eso? y da un producto de las digamos fantástico literariamente fascinante pero para mi gusto muy alejado de su propósito que es brindar un conocimiento cierto cierto hoy uno lee y estudia y analiza el sistema de Spinoza y como diría Borges parece una gran obra de ciencia ficción pero gran obra de ciencia ficción porque es increíble lo que ha hecho simplemente como para contarles ay esperen que me fijo la hora simplemente como para mencionar ahora en diez minutos cinco minutos hacemos el corte quiero terminar con esto que su ética su libro fundamental es un libro que escribe al modo geométrico qué significa el modo geométrico vean si pueden de ver o de visualizar en algún lado o de leer fragmentos de la ética es un libro escrito como la geometría de Euclides o sea es un libro escrito a partir de axiomas principios postulados definiciones y teoremas corolarios y escolios y empieza un trabajo gente de derivación lógica a partir de principios que son los axiomas que para Spinoza son autoevidentes empieza a derivar la totalidad de la naturaleza es como si les dijera les doy un ejemplo que no es real pero siempre doy este ejemplo para que se entienda de una aunque no es real como es el procedimiento es que si Spinoza es como si pusiera axioma 1 todo deriva de Dios axioma 2 Dios es bueno empieza teorema 1 si todo deriva de Dios y Dios es bueno todo lo que deriva de Dios es bueno teorema entonces empieza a ser como operaciones lógico-matemáticas con contenidos de la metafísica y empieza a construir un sistema lógico a ver si se entiende que se vuelve ontológico o sea el mero ejercicio de producción lógica va generando una estructura de la realidad una estructura de la realidad que se va desplegando y que respeta matemáticamente la totalidad de sus postulados brillante no tiene una falla no le encontrás una invalidez real bueno son otros 100 pesos porque pero eso es como preguntarle a la literatura si habla sobre la realidad y si no quieren que sea tan malo con eso es como preguntarle a la matemática si habla sobre la realidad sobre la realidad ¿quién tiene el tupé de autoadjudicarse ser el dueño el que habilita el puente entre las palabras y las cosas ¿quién? ¿quién tiene ese poder? humano un humano de nuevo un cerebro un moco un ojo o sea hay que creérsela mucho para eso bueno ¿me siguieron hasta acá? bien lo último y hacemos recreo el otro elemento no esto lo digo después otra cosa más de la biografía denme un minuto algunos datos más biográficos para irnos tranquilos entonces les dije nace en 1632 en 1656 a los 24 años es excomulgado se va a vivir a Rixburg una ciudad holandesa donde se junta con un grupo de cristianos llamado los colegiantes también conocidos como cristianos sin iglesia ahí se dedica a escribir y al desarrollo de su obra en el año 1663 a los tres años se muda a Borburg que es otra ciudad donde empieza a trabajar dato muy famoso en la vida de Spinoza de óptico ¿sí? Pule Lentes hay mucho que se se cuenta sobre este trabajo en paralelo porque se lo ve a una Spinoza pobre que tiene que trabajar de óptico como para justificar su filosofía digamos excomulgado piensen que la excomunión implicaba también dejar un lugar de pertenencia donde tenías laburo tenías vínculos digamos era como una especie de destierro ¿no? hay un autor que no lo voy a buscar ahora que habla de Spinoza como una especie me faltó este dato de doble marrano ¿saben lo que es el marranismo? algunos sí otros no bien converso converso me suena a no importa los marranos es así en el año 1492 echan a los judíos de España muchos se van a vivir a Portugal en 1498 los echan de Portugal muchos llegan se empiezan a diseminar por el mundo y muchos llegan a Amsterdam la familia de Spinoza viene de Portugal de hecho su nombre Benedicto Bento en hebreo es Baruch o Baruj Spinoza es de una familia lucitana una familia portuguesa pero digamos los echan o los obligan a convertirse digo el antijudaísmo cristiano de esa época no es el antisemitismo racial del nazismo del siglo XX hay opción que es la conversión entonces muchos judíos ante la posibilidad de tener que irse deciden quedarse y convertirse al catolicismo esa conversión es una conversión públicamente real internamente trucha entonces ¿qué hacen? se convierten en católicos viven van a la iglesia van a misa van los domingos pero los viernes a la noche el día del Shabbat judío se juntan sin que nadie los pesque porque está prohibido ser judío y celebran su fiesta el marrano tiene esta doble identidad miren sáquenle todo lo de judío católico y se quedan con una figura muy interesante muy propia de la modernidad que es la identidad partida hay algo oculto ahí que está puesto en juego siempre entonces al principio los primeros marranos siempre había una familia que los descubrían y los quemaban o sea pasaba lo peor pero muchos lograban esconderse había que esconderse mucho entonces armaban como catacumbas sótanos donde tenían ahí los íconos ahora los primeros conversos tipo imagínense que nosotros nos obligan a ser conversos y entonces bueno o sea hasta ayer practicábamos nuestras creencias tipo de acá diez años no me las olvido veinte se las transmito a mis hijos en secreto me muero mis hijos tienen que seguir sosteniendo en secreto ocultos pero ya hay una distancia más importante andás a ver teléfono roto ¿no? andás a ver para dónde pegó piensen 1498 espinoza espinoza es 1656 o sea pasaron generaciones los marranos empiezan a tener esta especie de doble vida pero además no hay linealidad no hay ortodoxia no es que uno rescata o sea nada te quedas con tres nombres digo Moisés la Biblia claro tampoco es que pueden públicamente juntarse y decir che ¿cómo festejas vos la Pascua? no shh pues no podés decir hay una identidad oculta que está siendo síntoma digamos todo el tiempo de manera distinta eso es el marranismo bueno Espinosa que viene de familia marrana que tiene la carga del marranismo entonces ¿qué pasa? se convierte en un doble marrano porque siendo marrano lo echan de la comunidad judía entonces provoca como una especie de doble conversión es tremendo digamos para su identidad que no es casual que después explote en muchas de sus teorías en las formas en que él explica sus teorías en el aguantanme ya cortamos ¿qué hago con esto? ¿qué hacemos? levante la mano quien quiere cortar ahora y respirar un poco dos ella se está muriendo quiero decir que escuchen pero el resto es porque porque quieren quedar bien pero cortamos cortamos un poquito hacemos diez minutos y retomo acá bueno me queda un tema así de los más puntuales biográficos así más de la identidad de Spinoza para pasar ya a la explicación de su metafísica que con todos estos elementos previos nos va a resultar más simple obviamente comprenderla y es una situación si me fueron siguiendo en toda la explicación lo que no se entiende es por qué los comulgan a Spinoza por qué la fuerza de esa excomunión si en definitiva todavía no había escrito nada era muy chico 24 años en el siglo XVII no son los 24 años de ahora está claro pero tampoco era un adulto hay una serie de situaciones muy particulares primero les quería contar que es interesante que Spinoza parece que a los ocho años vivencia y eso lo atraviesa en su identidad una excomunión de un personaje muy particular que yo nombré antes de en la primera parte de la clase que se llama Uriel da Costa yo al que le gusta el tema les recomiendo que busquen un poco datos de su vida tiene un libro que es autobiográfico que se llama ejemplo de una vida privada una cosa así ejemplo de una vida singular de una vida privada Uriel da Costa es alguien que como Spinoza pero antes decide romper con su comunión de origen pero a partir de cuestiones concretas piensen que hablamos de discusiones teológicas que para nosotros son una pavada pero es como si les dijese no sé un gran debate de esa época era si los pecados graves duraban eternamente o no duraban eternamente y eso que para nosotros es un tema de borrachos una discusión de bueno porque claro la eternidad pero era clave en ese momento y definía situaciones muy de fondo por ejemplo por ejemplo si los pecados hay toda una posición que sostenía que los pecados graves no duraban eternamente y entonces eso era como que habilitaba a una vida más pecaminosa a una vida más light ¿no? por ejemplo al interior de la comunidad rabínica sostenían que los que pensaban de esa manera generaban en el mundo cristiano una lectura como que el judaísmo era una religión mucho más menos dura en su normativa entonces se ponían a la defensiva y trataban muy mal a los que sostenían esta postura anti-eternalista digo debates que para nosotros son una pavada en ese momento tenían una fuerza importante parece que Spinoza un día le daba clase a dos jóvenes y les dijo tomando ah me quedó lo de Uriel da Costa ahora le digo pero parece que un día Spinoza a dos alumnos les dijo que Dios que no podía hacer que Dios sea inmaterial y que la eternidad era un concepto problemático entonces como que circuló que Spinoza tenía este tipo de comentarios o sea que estaba ya etiquetado a los ocho años les contaba había vivido la excomunión de Uriel da Costa que a diferencia de la de él fue peor porque Uriel da Costa salió a pegarle con todo a los rabinos los rabinos los comulgan se va a Hamburgo en Hamburgo la comunidad judía de Hamburgo lo apaña se pelea lo excomulgan vuelve a Amsterdam pide perdón y la comunidad de Amsterdam le dice bueno te perdonamos pero para perdonarte le hacen hacer una serie de cosas la peor de las cuales 39 latigazos le dan y la peor de las cuales es acostarse boca abajo en la puerta de la sinagoga y toda la comunidad lo pisaba y lo escupía y ahí lo perdonaban se suicidó y escribe después de esa situación muy loco porque lo perdonan va a su casa se encierra tres meses se escribe ese libro yo leí partes del libro gente es hoy lo lees es tremendo el sufrimiento interior de alguien cuyo pecado fue dudar y se pega un tiro suicidio y espinosa vivencia eso lo marca fuertemente la principal marca sin embargo esta historia la conocen pocos y es increíble porque fue muy fuerte más de lo que trascendió en la historia todos los milenaristas los que estudian un poco la historia oculta de occidente la tienen muy en importancia le dan otro lugar ustedes saben que la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo básicamente es que el judaísmo sigue esperando al mesías mientras que para el cristianismo el mesías ya llegó habitó entre nosotros ¿no? y lo crucificamos digamos para el judaísmo el mesías todavía no llegó bueno en el siglo XVII aparece una persona que dice yo soy el mesías y todos le creen se llamaba Zabatay Tzvi Zabatay y logra el consenso de todas las comunidades judías del mundo va recorriendo país por país y va generando una adhesión masiva la espera después de siglos terminó llegó el mesías el tipo era muy seductor va a la palestina de la época ahí hay una especie de Juan de Bautista moderno llamado Natán de Gaza que agarra y como que medio dice vos sos y logra un consenso universal una de las cosas que este tipo iba y decía yo soy el mesías todo el mundo le creía lo increíble es que las prácticas que él decía que había que generar para ser perdonados y llegar a la redención final eran prácticas que iban totalmente en contra de lo que hasta ese momento se hacía en el mundo judío o sea el tipo hablaba de orgías de cosas pero claro que eran totalmente inapropiadas pero logra convencer a todos y una de las cosas que eso se sostenía era que para que se dé el final de los tiempos los judíos tenían que dispersarse por todos los lugares del planeta en Inglaterra no les permitían entrar y entonces estaban negociando la entrada la vuelta de los judíos a Inglaterra pero para eso había que demostrar digamos que era importante digamos había que demostrar que todos los judíos estaban detrás de la idea sabateísta suena a sabatelista ¿no? pero no es sabatela sabateísta y entonces eso también explica la excomunión de Espinosa fue como un gesto de tipo reventamos a los impuros propios para mostrar que estamos yendo por el camino correcto no tiene que ver con la clase esto les cuento cómo termina el sabateísmo el sultán de Turquía lo atrapa y le dice ah vos sos el Mesías bueno vení hablo de millones de personas movilizadas ¿no? y le dice si sos el Mesías dejame que te mate porque entonces tenés que padecer y vivir lo mismo que vivió el Mesías cristiano los Mesías lo que importa es tu mensaje así que tenés dos alternativas o te dejas morir o te convertís al Islam y salvás tu vida ¿qué hizo Sabatán? pasó a la historia búsquenlo como el falso Mesías ¿no? hay un libro de Gershon Sholem que es fascinante sobre la historia del falso Mesías porque también son esas historias chiquitas si quieren pero que revela comportamientos sociales ¿no? y el tipo ni en pedo se convirtió obviamente y pasó aparte era el año 1665 él jugaba con los años que en el 1666 iba a dar el final de los tiempos y estaba todo el mundo movilizado alrededor de eso ¿no? esta es la historia del falso Mesías muy impactante en tiempo de Spinoza hay toda una lectura perdón que rompa pero hay miles de lecturas porque Spinoza no es como Epicuro hay mucha fuente cuanto más cerca estamos en el tiempo más fuente hay que habla de un Spinoza sabateísta como que todo lo que escribe y todo esto es una pantalla de un mesiánico que estaba ahí militándole a a Zarratay Zvi ¿no? de modo oculto ¿algún otro tema biográfico? no en 1670 se muda la Haya lo quieren matar en un momento la puñalan o sea vive un poco las idas y venidas de todo personaje polémico tengo que cambiar la computadora porque y a ver si me queda algo no bueno no el tema de Zarratay Zvi está claro Uriel da Costa también listo muere en 1677 va a la Haya alquila una pieza en una pensión escribe la ética y el tratado teológico político son sus últimas obras y muere bastante joven en 1677 punto vida de Spinoza si uno toma y dice che ¿cuál es la corriente de Spinoza? ¿dónde lo escribimos? racionalismo dijimos muy bien pero hay una palabra que está todo el tiempo alrededor de Spinoza y esa palabra es panteísta ¿la oyeron? de Spinoza si algo siempre se dice mal es que era un panteísta está teo de nuevo en panteísmo pero está pan pan es totalidad teísmo ¿qué es el teísmo? vamos a diferenciar teísmo de deísmo teísmo deísmo ateísmo no hay ateísmo hay ateísmo ¿qué es el teísmo y qué es el deísmo? ¿habían escuchado deísmo? algunos sí deísmo viene de deus dios pero deus nada boludeces esto pero suman si uno quiere por ejemplo nada se pone de novio con alguien y quiere que la familia de su pareja diga wow qué buen chico cómo sabe tira todas estas boludeces y queda bárbaro da da como para da también para boliche tarde boliche boliche tarde entre copas tirás teísmo lo importante es que siempre hay una oreja ¿vieron? no dos una teísmo y deísmo deísmo viene de deus que es dios en latín lo interesante es que deus que es dios en latín viene de Zeus la zeta se hace de del griego al latín o sea que deísmo tendría su origen en un tipo determinado de dios que era el rey dios de los griegos Zeus teísmo viene de teo teo en realidad es dios en el sentido más conceptual en realidad la postura deísta tiene más que ver con teo aunque etimológicamente es al revés ¿cuál es la diferencia? teísmo es el dios de la religión deísmo es un dios más parecido al de espinosa que es un deísta el que entiende que no puede no haber un absoluto una perfección pero que esa perfección no es personal o sea no está personalizada no puede no existir la perfección porque vivimos en la imperfección si vivimos en la imperfección si hay lo imperfecto hay lo perfecto si hay lo que empieza y termina hay lo que ni empieza ni termina hay el absoluto hay la totalidad hay la perfección ¿cómo se llama? dios o sea la naturaleza o sea la realidad o sea lo que se te cante el huevo izquierdo no importa no importa ¿por qué lo llamas dios? bueno porque me estoy peleando contra alguien porque obviamente me estoy distinguiendo de una tradición religiosa que a esa totalidad le puso barba pelo blanco bastón y este un libro de 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 debe y haberes para ver quién entra y quién no entra al cielo pero conceptualmente es eso entonces de nuevo despojemos a dios de su personalidad de su palabra esta la van a entender de su antropomorfismo de todo lo que da humano exponenciado y quedémonos con la idea de perfección bueno incluso no necesito la fe Descartes demuestra racionalmente la existencia de dios Spinoza también en la ética dan argumentos que son estos que tiene que existir lo perfecto bueno eso es el deísmo algunos lo llaman religión natural o teología natural cuando hablamos de ateísmo es interesante porque el ateo tradicional es el que se pelea con el dios de las religiones no es el que se pelea con esta idea es más filosófica no le rezás al concepto de absoluto le rezás a un a uno como vos que lo crees superior le rezás a una oreja que te escucha tiene que tener oreja el concepto de absoluto no tiene oreja es un concepto entonces el deísmo viene a ser como una reformulación del teísmo pero que sostiene la idea de absoluto desde el iluminismo para adelante se critica también el deísmo pero lo que se critica entonces ya al interior de la filosofía es que el ser humano pueda alcanzar un conocimiento verdadero si quieren y si no los confundo el dios del deísmo es la verdad con mayúscula la idea de que puede haber una verdad absoluta porque dios nos lega eso dios se va muere lo echamos nunca existió el dios de las religiones pero deja su función su rol su lugar que es el lugar de esa totalidad que fundamenta todo lo que hacemos después la filosofía se pelea también con eso ¿qué dice el panteísmo? vean que está ligado a esta categoría ¿y por qué se dice que Spinoza es panteísta? se dice que Spinoza es panteísta porque Spinoza dice que todo es dios o sea que dios o sea la naturaleza es todo y lo único que hay tal vez la idea más impactante de Spinoza che Spinoza ¿qué cosas hay en el mundo? una sola dice Spinoza no en serio ¿cuántas cosas hay en el mundo? ¿hay sillas? ¿hay personas? ¿hay columnas? ¿hay computadoras? no 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 hay una sola cosa ¿qué? dios o sea la naturaleza no pero no puede ser si hay millones de cosas todo lo que quieras todo lo que ves toda la multiplicidad y pluralidad de cosas que te rodean son en realidad manifestaciones de una única cosa ¿qué? lo que hay el ser dios la realidad la naturaleza en el fondo todo es uno y eso uno que es lo único que existe de nuevo se manifiesta en personas en ideas en dolores en lo que quieran pero si logramos abstraer la realidad en su totalidad se va a entender mejor acá totalidad hay una si hubiera dos totalidades no serían dos totalidades serían dos medio totalidades porque la totalidad por definición es una si no no es toda todo significa todo no pueden haber dos todos toddy ¿no? horrible el toddy somos de la banda de Nesquik no puede haber medio todo entonces en términos absolutos el todo es uno bueno pero eso es muy abstracto bueno sí es filosofía lo que estamos haciendo o sea si pensamos al mundo de modo abstracto en lo que tienen en común todas las cosas llegamos a esa idea tremendamente unívoca totalizante y general que es la idea de ¿cómo llamamos a ese todo? la realidad la naturaleza y ¿qué hace Spinoza? dice Dios ¿pero qué? Jehová no ese en el tratado teológico político lo hice mierda lo deconstruí mostré que no que es una creación humana que es producto de la imaginación estoy hablando de deísmo no de teísmo todo bien Baruch ¿para qué usas la palabra de Dios? si sabés que va a generar que 400 años después estemos hablando de eso ¿y qué va a decir Spinoza? para eso es eso no hay más o sea es imposible les digo porque a mí es un tema que me fascina o sea buscarle al uso de la palabra Dios otro propósito más conceptual no lo tiene tiene razón Tatiana todo el sistema se sostiene igual si en vez de Dios decimos totalidad porque toda la pelea de Spinoza es contra Dios como trascendencia Dios como final Dios como persona o personificado o sea claramente está hablando de la naturaleza como totalidad en todo caso nos podemos pelear con esa idea con la idea de que el mundo en el que vivimos es una totalidad yo suscribo más con una idea más abierta de una totalidad que está siempre en expansión igual él lo discutiría él usa un término muy propio de esa época lo reconfigura que es el término infinito él dice que lo que hay la sustancia o Dios o la totalidad es infinita piensen lo siguiente esta es una clase muy abstracta porque Spinoza tiene un poco eso infinito para nosotros nosotros pensamos al infinito al revés de como lo piensa Spinoza si yo les digo que es el infinito ustedes piensan el infinito es frente a la finitud que vivimos podemos hacernos la idea de que hay algo que no tiene fin ¿por qué? porque nuestra evidencia es de convivir con todo lo que tiene fin es más diríamos nosotros el infinito para nosotros es hasta imposible lo suponemos pensando que tal vez haya cosas más allá de la finitud en la que vivimos y como somos conscientes que hay finitud o sea que hay un fin entendemos que puede no haberlo pero lo entendemos nadie fue hasta el infinito y volvió y trajo un souvenir del infinito no se vuelve del infinito es infinito no llegas más salvo que vos seas infinito Spinoza lo piensa al revés para Spinoza lo que hay por definición es infinito y lo que hacemos nosotros porque nos es pavorosa la idea del infinito porque si lo pensamos lógicamente nada se crea desde la nada con lo cual necesariamente si pensamos el ser el mundo la realidad nunca pudo haberse originado es infinita no hubo un momento que el mundo empezó ¿sí? ¿qué día? el 4 de agosto del 3 mil millones 442 mil antes de Cristo ah y el 2 de agosto ¿qué había? nada ok y de la nada apareció un día el reloj las cosas de la nada no bueno había algo entonces no había nada no había la nada o sea Spinoza no acepta la creatio ex nihilo se dice en latín la creación desde la nada la creatio ex nihilo con h intermedia en eso tiene un pensamiento bien antiguo el mundo es infinito siempre estuvo y nunca va a terminar nunca no pero y el fin de los tiempos no ese es el relato bíblico no existe que el mundo termine ¿cómo es que termine? no bueno un momento the end ok ¿y después qué? no no hay después es imposible para nuestra mente la nada absoluta ni antes ni después podemos concebir la nada absoluta concebimos el ser eternamente infinito para atrás eternamente infinito para adelante pero ese infinito infinito nos da vértigo entonces construimos la finitud o sea para Spinoza que nosotros nos pensemos finitos es casi como una forma de poder soportar un mundo que se nos escapa en su concepción por todos lados ¿qué dice el panteísmo? el panteísmo dice Dios está en todos lados pero el panteísmo es una figura religiosa es un error decir que Spinoza es panteísta porque es adscribirlo a una forma de religiosidad un panteísta es un creyente en Dios que dice Dios en este momento está en Darío no, mirá soy Darío no, no te das cuenta pero si vos existís es porque Dios está en vos y lo permite porque si Dios quisiera vos no existirías e incluso si quieren y algo de esto después Spinoza toma pero incluso si quieren pensarlo así aunque la biología pueda explicar por qué mi cuerpo humano sigue viviendo después tiene que explicar por qué empieza a morir el cuerpo humano pero en algún punto siempre hay una explicación última que se escapa y el panteísmo dice ahí está Dios Dios está en todo porque es como que todo funciona doy un ejemplo re pelotudo pero todo funciona porque hay una pila última que mantiene a todo cohesionado y funcionando esa pila es energía esa energía está en todo acá cuando yo camino está la energía no, pero camino porque los músculos lo que quieras dame la explicación que quieras pero todo eso está encendido y está encendido porque Dios está en mí porque Dios está en el piso porque Dios está en el aire Dios está en todos lados panteísmo no es tipo el Dios malo que está en todos lados mirando mi cerebro y viendo si tengo fantasías sexuales para reprimirme no es esa especie de Dios está en el inodoro un lugar que fuerte que esté ahí ¿no? del lado de abajo no Dios está en todos lados significa esto ¿no? como que su presencia digamos este justamente por definición teísta de Dios el panteísmo se agarra de esto se pelea con otras internas dicen Dios no está en el cielo ajeno o mirando tiene bueno tiene que tener una presencia permanente Spinoza no es que cuando yo digo que no es panteísta quiero decir esta idea de Dios presente en todo sigue siendo una idea de Dios religiosa Spinoza lo piensa de otra manera Spinoza piensa que Dios no es que Dios está en todo sino que Dios es todo y que independientemente de cómo lo llamemos a ese todo todos nosotros y todo lo que hay es parte de ese todo o sea que en el fondo esa totalidad que es la realidad es lo único que hay y de lo que todos nosotros somos parte diría no es que Dios está en todo es que nada puede haber fuera de ese todo y por lo tanto hasta la situación el acontecimiento el fenómeno más ínfimo es parte de esa totalidad por definición la idea de totalidad contiene todo lo que hay entonces imagínense que esa idea de totalidad le pusieran un sello a todo lo que contiene ¿puede haber algo en el mundo que no tenga el sello o la etiqueta de esa totalidad? no si lo hubiere si encontrásemos algo fuera del todo el todo no sería el todo sería el todo menos uno uno no es el todo dice Spinoza en una fuerte crítica Aristóteles sustancia solo puede haber una y esa sustancia o esa totalidad o ese Dios es infinito y se va desplegando de modo infinito a través de sus infinitos atributos voy a explicar bien todo esto ¿por qué aparece la palabra sustancia? la palabra sustancia es una palabra que se la debemos a Aristóteles sustancia en Aristóteles se diferencia de accidente ¿qué es sustancia? conocen la palabra ¿no? es rara la palabra la palabra porque lo sustancial lo sustantivo es como lo esencial pero la idea de sustancia y acá meto un término que va a ser muy caro a Spinoza es una idea de inmanencia tal vez la mejor manera de entender al Dios de Spinoza es con esta palabra inmanente inmanente ¿la conocen? inmanente es lo opuesto a trascendente algo trascendente es algo que me excede algo inmanente es algo intrínseco ¿dónde está la verdad de mi ser? para Platón la verdad de mi ser es trascendente está en otro mundo para la religión judeo-cristiana Dios es trascendente está fuera para el panteísmo no ya lo vimos pero para la tradición monoteísta Dios es trascendente vino y creó el mundo para Spinoza no hay creación del mundo no pudo haber una creación Dios que es todo lo que hay es causa o razón de ser de las cosas no es creador si hay creador hay una persona que está afuera en el cielo entre las nubes y crea desde afuera eso es trascendencia inmanencia que está dentro la inmanencia es esto sinónimo de intrínseco parte de es propio de la naturaleza de algo si para Platón la verdad de mi ser está afuera para Aristóteles la verdad de mi ser está en mí hay algo en mí que me hace ser Darío una esencia una sustancia dice Aristóteles esta mesa es mesa porque digamos uno puede encontrar metafísicamente hablando no con un microscopio no es ciencia es metafísica la sustancia mesa para Platón la mesa es mesa porque esta mesa es una copia de la mesa ideal que está en otro mundo trascendencia para Aristóteles la mesa es mesa porque lleva en su naturaleza inmanente o sea en sí misma en su interior uno diría que interior si es madera pero bueno es como la idea de que hay algo hay como un espíritu un ADN si quieren usar un término más moderno que lo hace ser mesa y no otra cosa famosa frase de Spinoza Dios no es trascendente al mundo es inmanente o sea Dios es el mundo es inmanente pero ¿por qué es inmanente? porque no hay otro mundo si Dios fuera trascendente habrían dos mundos si hubieran dos mundos no sería el mundo no sería la totalidad entonces Dios y el mundo es toda una continuidad repito hay una única cosa el todo de la que nosotros somos emanaciones manifestaciones expresiones sigo con esto se va a entender mejor la sustancia entonces es inmanente el famoso ejemplo de Aristóteles es todo el que estudió filosofía leyó alguna vez esto dice Aristóteles de Sócrates la sustancia Sócrates que es pelado accidente que es gordo accidente que es ateniense accidente que es alumno de que es maestro de Platón accidente que es el esposo de Jantipa accidente entonces va diferenciando Aristóteles que es lo accidental a Sócrates y que es lo sustancial que es lo sustancial a la mesa y que es lo accidental que es negra es sustancial o accidental bien si fuera sustancial no podrían haber mesas que no fuesen negras porque el negro haría a la esencia sustantiva de la mesa entonces todo lo que son características de la mesa que no hacen a su naturaleza esencial son accidentes hoy en día es difícil sostener una teoría sustancialista yo les diría sáquenle todas las características accidentales a la mesa díganme con qué cuernos se quedan un objeto de cuatro patas para apoyar cosas cuatro patas hay mesas que no tienen cuatro patas bueno un objeto para apoyar cosas podría ¿no? tendría que ver con una definición pero que es totalmente nominal conceptual pero es difícil además sostener de manera tan unívoca una definición dice Aristóteles esto es la clave que la sustancia es en sí y que el accidente es en otro ¿saben que a los filósofos nos gusta este juego de palabras? les enseño no me acuerdo si les enseñé otra en sí en latín se dice in se y de acá inventamos la palabra inseidad wow esta también es de boliche nocturno tirás inseidad y si le venís pegando bien es como la inseidad de tu belleza tremenda ¿qué es la inseidad? lo que es en sí ¿no? a diferencia de lo que es en otro aquello que si yo digamos la calvicie de Sócrates es en otro no existe en sí la peladez existe en Sócrates el pelado de Sócrates todos los accidentes son en otro mientras que las sustancias son en sí ¿cuántas sustancias hay en el mundo? dice Aristóteles millones millones el mundo es un conjunto de sustancias cada una de las cuales tiene múltiples accidentes bien agarra Espinosa y dice che ¿qué es una sustancia? una sustancia es algo que es en sí dice Aristóteles no hablan de verdad entre ellos pero imagínense el diálogo Aristóteles dice una sustancia es algo que es en sí o sea algo que no necesita de otra cosa para subsistir la sustancia es autónoma el accidente es en otro necesita del otro no se es pelado de la nada no hay una nada pelada hay un Sócrates pelado hay un chabón pelado no existe el blanco el cielo es blanco la pared es blanca la leche es blanca el blanco necesita es en otro su ser es en otro su inseidad es inexistente necesita manifestarse en otro bien pero la sustancia no es en sí no necesita de otra cosa para concebirse a sí misma entonces Spinoza acá pega la revolución el giro dice Spinoza ah pero si la sustancia no necesita de otra cosa y es en sí entonces sustancia hay una sola no puede haber una pluralidad de sustancias porque si hay una pluralidad de sustancia la sustancia se ve limitada por ejemplo si la mesa es una sustancia y yo soy una sustancia la mesa me limita a mí ¿por qué? porque me marca un límite en lo que yo soy cuando yo me defino como Darío me defino en relación a otros que me limitan soy Darío porque no soy mi hermano Mauro soy Darío profesor porque no soy alumno pero soy profesor porque ustedes son alumnos pero el ser alumno de ustedes que es lo que no soy me limita me determina en ese sentido me pone un término me pone un límite más que me limita me delimita pero me limita delimitándome pero si yo soy una sustancia por definición de sustancia no necesitaría no debería estar delimitado por nada una sola cosa existe en el mundo que no está delimitada por nada el mundo y entonces miren el desplazamiento conceptual que hace Spinoza todo lo que hay a partir de ahora es accidente de una única sustancia que es la realidad el mundo la naturaleza la sustancia infinita que es una Darío es a la sustancia infinita lo que la calvicie es a Sócrates porque Darío no es nada sino es en el marco de esa totalidad de ese ser de ese Dios de esa realidad de la que soy parte todos dependemos de esa totalidad y somos parte de esa totalidad si no no existiríamos y entonces pasa Spinoza de una idea muy arraigada en la filosofía que es la idea de que el mundo es un conjunto de sustancias a la conclusión de que sustancia hay una sola y es infinita esa sustancia es Dios y es Dios como naturaleza absoluta de todo ahora ahora mira pareció hasta pensado último papel esa totalidad que no puede ser esta porque esta delimitada o sea la totalidad ahí Tatiana nombra un texto creo que de Borges un cuento de Borges que cita la esfera de Pascal que es la esfera que no no me acuerdo bien cómo es la metáfora pero es la esfera que no tiene centro y que se manifiesta abierta por todos lados imagínense que esto es la totalidad de todas las totalidades de la única totalidad posible que es la sustancia infinita esta sustancia infinita que es todo lo que hay por ser infinita como les decía al inicio de la clase se manifiesta desde diferentes lenguajes o por diferentes vías tiene palabras de Spinoza tiene infinitos atributos la palabra atributo es clave en Spinoza si lo único que hay es Dios ese Dios se expresa en diferentes atributos uno de los atributos con que se expresa esa sustancia o esa totalidad es la extensión ¿qué cuerno es la extensión? los cuerpos lo corporal lo material es un lenguaje con que esa sustancia se expresa las cosas se presentan de manera material es cierto miren material lo material lo que está comprendido en nuestros cinco sentidos en el espacio y en el tiempo es cierto el mundo tiene una dimensión material ¿qué otra dimensión tiene el mundo aparte de la material? la espiritual él la llama entendimiento yo uso espiritual porque me parece si le sacan lo religioso es más fácil de entender las ideas los sentimientos hay una dimensión espiritual o que tiene que ver con el entendimiento con las ideas si hay una dimensión material cuerpo y alma serían partes de esas dos dimensiones muy bien hay más dimensiones porque no hay más no hay más pensemos está lo corporal lo espiritual ¿qué otra cosa hay? ¿a alguien se le ocurre una tercera? lo corporal lo espiritual ¿hay una tercera? no muy bien dice Spinoza el ser humano conoce como atributos de Dios solo estas dos pero ¿saben cuántas hay? infinitas miren qué pequeños que somos por ahí un ser más perfecto que nosotros conocerá una tercera una cuarta una quinta una milésima pero en términos de totalidad atributos hay infinitos no podrían no haber infinitos para sostener la idea de que en el fondo la totalidad es infinita nosotros nosotros conocemos solo dos y acá viene su tesis si quieren más lacerante que es la doctrina del paralelismo entre la extensión y el entendimiento dice Spinoza que cada para cada cuerpo hay una idea y que para cada idea hay un cuerpo va de nuevo rompe el balismo el cuerpo no es la cárcel del alma el alma y el cuerpo son dos expresiones de lo mismo acá hay un humano que tiene un aspecto corporal y un aspecto espiritual la espiritualidad y la corporalidad son como dos lenguajes que se traducen de un mismo hecho hecho hay uno solo hay uno lo que tenemos en nuestras dos dimensiones son correlatos no es que nosotros por ejemplo aparte hay algo peor que es que al interior de cada atributo las cosas se relacionan entre sí diríamos al extremo y perdón por la si a alguno se le escapa digamos el concepto en esto pero si alguien me pincha un dedo ¿sí? de algún modo el dolor que yo siento tiene que ver con el atributo del entendimiento en el atributo espiritual pero no es que algo en el atributo del cuerpo afecta al atributo del entendimiento no hay una afectación como en la teoría dualista en la teoría dualista hay dos sustancias la espiritual y la extensa y entre ambas se tiene que generar una conexión en espinoza no hay una única realidad monista que tiene esta doble manifestación esto es lo que se llama la teoría espinoziana del monismo que va a romper con toda la tradición clásica dualista repito para que se termine y voy cerrando con esto digamos para que se entienda el concepto el monismo supone la necesidad de pensar nuestras dos dimensiones tanto nuestro cuerpo como nuestro alma como dos expresiones de lo mismo entonces hay un correlato que significa que para cada cuerpo que nosotros vemos hay una idea para el cuerpo mesa que la mesa es un cuerpo que acá estamos viendo hay una idea de la mesa no la hacemos nosotros en la cabeza la idea de la mesa no es una creación de nuestra mente el entendimiento como atributo de la sustancia infinita nos excede a nosotros es el entendimiento de esa totalidad saquenle la palabra entendimiento es la totalidad que se expresa desde conceptos ideales un número por ejemplo el número cuatro el número cuatro es una entidad propia del atributo del entendimiento ¿por qué? ¿qué realidad material tiene el número cuatro? no tiene no, sí te voy a dibujar un cuatro mira cuatro está bien acá tenés el número cuatro como entidad corporalizada bueno de algún modo ese número cuatro traduce la cuatridad digamos que sería el concepto de cuatro en tanto objeto del atributo del entendimiento Espinosa logra con esto pelearse con Aristóteles pelearse con Descartes y abre la puerta a toda su toda esta metafísica con la que él piensa relacionémosla por ejemplo con Epicuro Epicuro abre la puerta con esos átomos que caían de algún modo desviados a toda una ética el libro este que yo les estoy comentando se llama la ética hasta ahora de ética no dije nada ni voy a decir nada porque lo que busca Espinosa es una justificación metafísica para lo que después va a ser su teoría de las pasiones el libro de la ética en su segunda mitad trabaja las pasiones lo importante es entender cuál es el lugar de las pasiones cuál es el lugar digamos de la moral en este sistema y fíjense que su lugar es un lugar pequeño ¿por qué? porque Deleuze creo que dice que la totalidad de Espinosa es como una máquina que está como recreándose a sí misma todo el tiempo digo si lo pensamos en términos de totalidad el lugar de la libertad humana tal como lo pensamos tradicionalmente casi no existe el sistema de Espinosa genera una sensación de un fuerte determinismo una de las frases más impactantes de la filosofía espinozista dice que el orden de las cosas el orden natural de las cosas es el que es nada puede ser de otra manera todo es como se manifiesta en la naturaleza o sea no hay lugar para la elección libre las cosas son lo que de alguna manera esta totalidad manifiesta porque si Dios hubiese podido hacer otra cosa de lo que el mundo es no Dios dos personas y no esta totalidad no sería la totalidad más fácil no existen los milagros dice Espinosa en todo caso cuando vemos un milagro todo milagro es una afección natural de la realidad el único problema es que no estamos capacitados para comprenderlo pero si un milagro es una ruptura de la totalidad y de las leyes que gobiernan la naturaleza entonces toda la naturaleza está equivocada nosotros compramos la idea de milagro frente a nuestra ignorancia y después hacemos de la idea de milagro el sostén de nuestra religiosidad pero en términos racionales los milagros no existen son conocimientos naturales que todavía no hemos alcanzado pero todo tiene que tener una explicación porque si algo carece de explicación carece de causa y de racionalidad queda exento de la totalidad las cosas tal como se como se nos dan son la única manera que tienen de darse no hay lugar para lo que pudo ser de otra manera si fue así es porque naturalmente tuvo que ser así tremendo ser libre para Spinoza no es hacer lo que se me canta el orto es poder desplegar mi naturaleza tal como mi naturaleza necesita desplegarse si algo interrumpe el despliegue de mi naturaleza no soy libre soy libre si puedo realizar lo que soy si algo interrumpe la posibilidad de que yo despliegue lo que soy no soy libre pero eso supone que hay una especie de naturaleza mía interior que necesita ser desplegada nací para hacer filosofía supónganse si en el desarrollo de mi vida no puedo hacer filosofía no soy libre si yo elijo porque se me canta porque se me canta en vez de dedicarme a la filosofía dedicarme al fútbol esa libre elección va en contra de mi libertad en realidad porque mi libertad tiene que ver con mi naturaleza no tiene que ver con lo que quiero hacer nadie en un mundo donde todo está de algún modo interrelacionado y entramado puede sortear las leyes naturales de las cosas digo más fácil nadie es libre para no morir estamos condicionados pero del mismo modo que estamos condicionados a morir estamos condicionados a hablar estamos condicionados a todo al 90 a todo lo que hacemos no quiero confundir estamos condicionados en espinoza es mucho más fuerte ese elemento de condicionamiento y la libertad tiene que ver en que ese condicionamiento se despliegue sin ningún tipo de interrupción entonces soy libre en la medida en que me realizo y lo último ¿ahí me dicen la hora? menos 10 bueno cerramos con esto lo último espinoza a partir de acá empieza a hacer política tratado etiológico político después tiene otro tratado que es el tratado político se inscribe dentro de la corriente contractualista tiene toda una serie de justificaciones de la democracia muy interesantes se mete en la discusión moral también hay una famosa idea siempre fascinante de espinoza que es espinoza dice no hacemos no queremos no deseamos las cosas porque son buenas ¿conocen esta idea de espinoza? no dice no deseamos las cosas porque son buenas son buenas porque las deseamos ¿sí? rompe con la ética más tradicional no es que hay un bien y aspiramos al bien el bien termina siendo una construcción en función de nuestro deseo ¿y qué deseamos? deseamos una única cosa dice espinoza perseverar en el ser perseverar en el ser a eso lo llama con un término latino que por ahí alguno lo escucho que es conatus o sea todos tenemos en nuestro interior la potencia Nietzsche después lo va a llamar la voluntad de poder sería la potencia de existir si algo nos define no se queden con la idea de supervivencia de sobrevivir porque es mucho más fuerte porque tiene que ver con todas las cosas que es todas las cosas buscan perseverar en su ser espinoza no es un filósofo que le teme a la nada o que le teme a la muerte es al revés él entiende es un filósofo de la vida es un filósofo de la potenciación de la vida el problema es que en algún momento esa vida es interrumpida él quiere entender por qué en todo caso pero no es como Heidegger o Platón que tratan de entender la muerte como final incluso digamos aunque no parezca por lo abstracto de su teoría es muy muy alegre su filosofía en el sentido de potenciar la existencia y de ver cómo crece pero es muy fuerte porque el deseo de querer seguir perseverando en el ser es lo que genera una ética y en ese sentido es muy epicúreo si quieren porque las cosas tienen que ver con eso con lo que deseamos con lo que nos hace bien con lo que nos hace mal pero lo que nos hace bien no es la boludez de él digamos no me gusta tal cosa no me gusta tal otra tiene que ver con esto con que nuestro ser pueda seguir reproduciéndose a sí mismo entonces todo este aspecto ético es el que se digamos resuelve o se deduce al final de la ética después toda la explicación metafísica se va a enganchar con esto lo que les decía y ya sí para cerrar de la política es que Spinoza se va a meter de lleno en la discusión política de su época obviamente es un contractualista que va a entender el pacto social como la forma de convivencia entre los seres humanos pero me encanta digamos pensarlo de este modo a ver hay una máxima religiosa teocrática que dice que todos somos hijos de Dios eso significa que el único rey es Dios y si el único rey es Dios abajo de Dios somos todos iguales no pero el sacerdote es sacerdote las pelotas o sea frente a Dios Dios es rey debajo de Dios macho hembra transexual judío cristiano musulmán desnudos somos todos iguales y esto es un poco la idea que está fuerte acá es tal el grado de potenciación de Dios o de la naturaleza como figura última que la traducción política es muy interesante porque si lo único que hay es esa sustancia infinita que es Dios todo el resto que es todo somos si quieran democráticamente partícipes de una misma ontología todos somos de algún modo iguales o sea no hay otra conclusión política de un sistema así que una democracia radical donde frente a esa totalidad que es todo y que es lo único todos nosotros que somos de algún modo manifestaciones de eso compartimos si quieren los mismos derechos eso para el siglo XVII en un contexto como el europeo en el que vive Spinoza fue claramente también otro concepto bastante revolucionario bueno y Spinoza llegó a su fin les agradezco aplausos aplausos Gracias.